No he dejado de adorarte aunque haya pasado el tiempo Su imagen está grabada anda a hacer mis pensamientos Aunque tengas otro amor aunque otra toque su cuerpo No he dejado de quererte, no he dejado de adorarte aunque haya pasado el tiempo Sus huesos no se me olvidan, su imagen está grabada anda a hacer mis pensamientos Aunque tengas otro amor y ya no estés a mi lado aunque otra toque su cuerpo También sé que piensas en mí y que me extrañas también cada instante y cada momento Porque es amor verdadero lo que en mi corazón siento Está asatuado en mi alma y muy metido en mi pecho He tratado de olvidarte tomando con un despecho Ni que me busque otro amor, nadie ocupará su puesto No sabes cuánto he sufrido anhelando algún reencuentro Pa' abrazarte, pa' besarte y tenerte de regreso Pero el destino es muy cruel, me separo por completo Del gran amor de mi vida, hoy que tan leo me encuentro No sabes cuánto he sufrido anhelando algún reencuentro Quisiera detener el tiempo para tenerte a mi lado Y nunca dejarte ir Si lo nuestro era bonito y por culpa de la envidia Y muchos de los absurdos se tenían que destruir Yo siempre miro las fotos, los momentos a tu lado que quisiera repetir Y me pregunto el por qué estoy pagando en la vida, por qué tengo que sufrir Quiero que sepas mi amor, algo te voy a decir Si tú no vuelves a mi lado deseo que sea muy feliz Nunca olvidé que esta negra te quiso comprensir Y a pesar de los pesares daba la vida por ti Siempre te voy a querer, este amor no tendrá fin Me despido con tristeza y melancolias a mí Un despecho para siempre como de aquí hasta Pekín Y tu amor se irá conmigo hasta que toque morir